Bien, entre las demandas que han surgido últimamente, más allá de la fecha del censo, ahora está en la redistribución tanto de recursos como también de los escaños de cara ya a las elecciones en el 2025. Pero, ¿cómo tiene que ser este proceso? ¿Y se puede dar, de hecho, antes de las elecciones generales? Vamos a conversar en este momento con un parlamentario del Movimiento al Socialismo, el senador William Torres, a quien le quiero dar la bienvenida a la revista El Día. Senador, muy buenos días. Edmundo, muy buenos días. Un cordial saludo a usted y a los televidentes del canal. Bien, la pregunta está ya lanzada justamente, senador, y es, ¿cuál es el proceso que se debe seguir tanto para poder redistribuir los recursos y también para redistribuir estos escaños políticos que tanto le están interesando a la población, senador? Lo primero que hay que tener son los resultados del censo de población y vivienda. Ese es un dato esencial que nos permitirá establecer parámetros para luego entrar, como se tiene previsto, a la redistribución económica o de recursos. Ya el gobierno, a través del decreto supremo 4824, ha establecido la fecha en que se llevará adelante el censo de población y vivienda, estableciendo que será el día 23 de marzo del 2024. Y el resultado preliminar de este trabajo censal se entregarán a los seis meses aproximadamente, estableciéndose que entre septiembre y octubre ya podríamos estar empezando a trabajar con estos datos preliminares, estableciendo que establecerá el número de personas que somos, las áreas, etcétera, etcétera, los departamentos, provincias, en fin. En base a esto se iniciará el trabajo ya de la redistribución económica inicialmente del mundo. Senador, justamente con estos resultados preliminares, ¿igual se puede trabajar en el tema de la redistribución de escaños? A ver, entendemos que esos resultados son pasados al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero, ¿ellos pueden trabajar con esos resultados o hay que esperar a los resultados finales? Ciertamente, en el pasado, y bueno, por lo menos se tiene antecedentes de que previamente se ha tenido que esperar los resultados finales. Sin embargo, esa es una regla que puede ser perfectible, esa es una regla no escrita en piedra, una regla que en función de los acuerdos arribados y acordados. El decreto supremo en ese sentido es bastante explícito al señalar que la distribución o la redistribución económica podrá desarrollarse con los resultados preliminares. Si eso está establecido en este marco normativo que es dictado por el órgano ejecutivo, por supuesto que este marco normativo debe ser respetado no solo por la ciudadanía, no solo por los departamentos, los municipios, las universidades, sino también debe ser respetado por el órgano ejecutivo, de modo tal que es posible, si es que hay ese marco normativo, pero que además lo expresa el decreto supremo 48, 24 de manera expresa y en consecuencia es posible. Senador, a partir de lo que usted nos acaba de explicar, enfocados también en la redistribución de escaños, ¿qué debería pasar con todas las medidas que se están dando en Santa Cruz? Mire, yo tengo que decir con claridad las medidas. Primero, la medida de la huelga o el paro general indefinido fue, es y será considerado siempre una medida innecesaria. En un principio podíamos entender que era una medida de exigencia técnica, pero a estas alturas, cuando con el discurrir de los días nos plantean una y otra cosa, concluimos en que se trata de una medida definitivamente política. El cabildo desarrollado el pasado fin de semana, primero nos lanzan como resultado cinco puntos. Lo otro que hay que observar con toda claridad, el cabildo, los cabildos, por mandato del artículo 11 de la Constitución Política del Estado, tienen la pregunta que me hago yo, se lo lanzo a usted y le lanzo a la ciudadanía. El día domingo en el cabildo hubo deliberación alguien en nombre de un sector social, como ciudadano, como organización social, como agrupación profesional, etcétera, etcétera. ¿Usó de la palabra, deliberó, debatió, expuso sus ideas? La pregunta es esa. Y la respuesta, Edmundo, es no. Nadie usó de la palabra. Nadie dijo nada. En consecuencia, se vulneró lo que establece el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, al no haberse deliberado absolutamente nada. En consecuencia, este cabildo, podríamos entender que fue un cabildo direccionado, amañado, político, y por último, fallido, porque lo único que se le escuchó a través de la grabación al señor Romulo Calvo fue lanzar las preguntas sin antes haber deliberado. Y esas cinco preguntas, si ustedes analizan, Primero, la primera tiene alto contenido político, definitivamente política, cuando nos piden que se apruebe una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un marco normativo que, por mandato del artículo 298, el artículo 16 de la Constitución es atribución del órgano ejecutivo organizar y ejecutar o llevar adelante el censo. Y la misma Constitución al órgano ejecutivo le da la facultad de dictar marcos normativos denominados decreto supremo. En consecuencia, este decreto supremo 4824 es el marco normativo. Por tanto, no se puede pedir previamente una ley. Ahí se denota una actitud, diríamos, que tiende a seguir generando convulsión, malestar en la población, al no decirle la verdad al pueblo. Segundo, no es posible... Senador, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero va a ser para más adelante también este análisis importante, lo que usted nos dice. Queremos agradecerle al senador William Torres y tenemos que irnos hasta La Paz con más información. Gracias nuevamente, senador.